Tenemos información de última hora contigo, Ruth Barrios Fuentes. ¿Qué pasa? Buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. En estos momentos están trabajando servicios de emergencia por una fuga de gas que se registra en el perímetro de Ojo de Agua. Estamos en el paraje muy cerca de Tonanitla al entronque con circuito exterior mexiquense entre Tecámac y Tonanitla. Lo pueden ver en las imágenes de Ulises López. Ha llegado ya el ejército mexicano. Hace unos momentos se retiró una unidad de bomberos y ahorita está elaborando personal de Pemex. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que nos han informado es que estos grupos huachigaceros ahora que se dedican precisamente a ordeñar el gas de los ductos de Pemex, pues precisamente provocaron la fuga de este combustible y es por eso que está trabajando en estos momentos el personal de Pemex. Les hemos informado incluso a lo largo de los últimos meses cómo han funcionado, cómo han operado estas redes criminales en esta zona y en varias partes del territorio nacional. Ya les estaremos informando el saldo después de lo ocurrido esta tarde aquí en el Estado de México. Estamos al pendiente, querida Ruth. Gracias por la información. Gracias. 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 Gracias.